En medio de esta situación llegaron hasta el lugar funcionarios de la Personería y de la Secretaría Municipal de Salud. La mujer será atendida en la ciudad de Bucaramanga. Lográndose efectivamente que la señora fuera atendida el día de mañana en la ciudad de Bucaramanga, entregándole sus pasajes, su hospedaje y su alimentación, como quiera, que es una persona que ya se le había interpuesto una acción de tutela, que se hizo desde la Personería Municipal, de igual manera un incidente de sacato, y eso ya el juez lo había decidido en su sentencia, pero infortunadamente a Mesalú había hecho caso omiso. Caso por el cual la Personería Municipal logró que a esta persona se le entregaran todas las autorizaciones correspondientes por su tema de salud, que es bastante grave. También la Secretaría de Salud anunció que vigilarán los procesos en los que otros usuarios se quejan por la mala prestación en el servicio de esta entidad. En coordinación con Personería y con la Defensoría del Pueblo, vamos a tomar todos los casitos que están siendo vulnerados y que son prioritarios, vamos a tomarlos muy, muy, muy de cerca y vamos a poner la lupa, como tú dices, para lograr la atención de estos pacienticos. A Berlis Padilla le fueron detectados quistes en su mama derecha hace un año, quistes que después de este tiempo, según la afectada, terminaron convertidos en cáncer.